Fun Toys Mundo en English y Español Hola amigos y bienvenidos a Fun Toys Mundo Y hoy vamos a aprender los colores con Peppa Pig y su hermano George Vamos a aprender los colores en el pastel Tenemos 6 colores diferentes 1, 2, 3, 4, 5, 6 colores diferentes en el pastel El primero color es verde Verde El pastel es verde Y también tiene una manzana Una manzana verde Este color es verde Este color es amarillo Este pastel es amarillo Y tiene un limón Un limón amarillo Amarillo Y ahora Morado Morado Este pastel es morado Y tiene una fruta morada Y ahora El color Rosa El color es rosa ¿Qué colores diferentes en este pastel? Tiene verde Y rojo Pero este color es rosa Y ahora El color Es azul El color Azul Y tiene brutas azules Azul Y próximo Este color es anaranjado Anaranjado Y tiene una naranja Las naranjas Son anaranjadas Anaranjado Aquí está Peppa Pig Peppa Pig Tiene un vestido rojo Su vestido Es rojo Aquí está George Aquí está George George tiene Una ropa Azul Su ropa Es azul Sigue viendo Por más videos En English Y Español Nos vemos Adiós